Que me llamen vagabundo, borracho y loco no me importa Estoy bebiendo por esa mujer que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón, no tengo amor Si ella se fue, me abandonó Nado y se une a los guerreros esta me la pidió Sebas y ya la hizo Ghost Aunque aquí vamos Todo iniciaría cuando Reiner le dice yo soy el titán blindado Mi amigo de al lado es el titán colosal Si vienes con nosotros no atacaremos la muralla Eren piensa Desde que descubrieron que soy un titán nadie me quiere Todos me miran con miedo a que los mate Armin ha perdido toda credibilidad en mi y mi casa Bueno ella nunca me importo Si destruyeron la muralla hace 5 años debe haber una razón Eren dice acepto como nos vamos Mi casa queda con cara de guayace Reiner se convierte Darth, un profeta del apocalipsis Ha venido a destruir la tierra con su bestia el leviatán ¿Quiénes lo impedirán? Lo impedirá el coleccionador Léete el cómic 576 colección de objetos Kids Comics Te lo dejo en la descripción No te arrepentirás Gracias Eren agarra a Eren y Bertolt luego se lleva a Inmir y corre como si no hubiese una mañana El cuerpo de exploración lo siguió pero Beto explota para perderlos de vista ya lejos en el bosque Eren exige una explotación a Reiner y Reiner le cuenta todo Eren siente lastima por los eldianos de Marley y dice ¿Entonces crees que yo tengo la coordenada? Reiner dice que no Pero deben volver con algo Eren dice vamos Pero tenemos que volver por Anie Ymir despierta y los convence de llevarse a Historia Así que se dividen en dos grupos Reiner y Beto van a por Anie Ymir y Reiner van por I Historia punto de reunión Shingan China El cuerpo de exploración estaba volviendo porque en lo que a ellos concierne Eren estaba del lado de los titanes cuando ven a Ymir acercarse Ymir se traga a Historia y regresa con Reiner corroendo las muertes para rescalar a Historia No valía la pena así que vuelven Cuando llegan a las murallas se enteran que un titano sea Eren atacao esto es y sacó a Anie de su prisión subterránea A lo lejos Eren se reúne con los demás e intercambian opiniones Allí Eren conoce a Zeke Zeke le cuenta su historia enterándose que son hermanos Llegan a Marley L Llegando a Marley Zeke dice que acaba de conocer a su hermano no podía perderlo Zeke mueve su labia y convence que no darle el poder de Eren a ningún guerrero Que Eren está del lado de Marley Para hacer esta historia diferente a la de Eren enamorado de Anie voy a hacer que no maten a Ymir Si me duele el alma pero voy a hacer eso A Historia la usan para sacar información del culto al muro William Tiber Rey de Marley convencido de que el rey de las murallas se negara a entregar su poder decide hacer una última guerra Cuando vayan allá probablemente tendrán que enfrentarse a los Así que hace un festival una alianza con todo el mundo para invadir la isla En las murallas Eruin había ido a juicio por perder a Eren pero la situación da un giro de 180 grados por un plan de Eruin Eruin hace un golpe de estado y se nombra Führer de las murallas Lo siguiente que hicieron fue ir a Shingan China gracias a Armin fueron a la casa de Eren y encontraron los diarios enterándose de la verdad Pasaron uno o dos años y Marley y Lelga preparado para batallar Usando de todo vencen a las murallas La inteligencia de Eruin y Armin no fue suficiente para Marley con la inteligencia de Zeke Pieck con su poder de titán Y nave en la isla Se llevan prisioneros a los habitantes y después de varias torturas Decubren que tenían el titán fundador todo el tiempo Nota Zeke le propuso a Eren el plan eutanasia Pero Eren lo rechazó porque su lealtad estaba con Marley Y así es como Marley ganó en esta realidad Fin ¡Suscríbete al canal!